Música Es una educación que en gran medida revela lo que es el mundo y que en algunos casos hace lo que puede por cambiarlo pero que en otros casos simplemente responde a sus órdenes, digamos o sea, genera mano de obra calificada para un mundo globalizado donde el dinero es el centro de todo y donde se identifica valor y precio ya lo decía el gran poeta español Antonio Machado que ahora cualquier necio confunde valor y precio o sea, antes, en otros tiempos era el valor el que decidía el precio el valor de cada cosa era quien decidía qué precio iba a tener esa cosa pero ahora es al revés es el precio el que define el valor o sea, las cosas caras son las que tienen más valor porque son las que más cuestan y esta inversión de valores que tiene que ver con el precio se refiere también a las personas y a los países no solo a las cosas, a los objetos, a las mercancías sino también a las personas dime cuánto te pagan y te diré cuánto vales yo creo que una educación de verdad es la que niega eso y que ayuda a comprender que eso corresponde a un mundo al revés que es un mundo que no tiene destino hay un obispo catalán Pérez Casaldalga que actuó durante muchos años en el Pantanal, en Brasil y que definió muy bien este asunto cuando escribió que que él está de acuerdo con los que dicen que la educación verdadera no regala pescado sino que enseña a pescar y eso está muy bien decía Pérez Casaldalga muy bien pero pero ¿qué pasa? se preguntaba ¿qué pasa? si el río ha sido vendido a una empresa o a un señor que no nos deja pescar o si el río ha sido envenenado por empresas que hacen que los peces del río no se puedan comer entonces ¿qué? entonces quiere decir que una educación verdadera tiene que de algún modo cuestionar el sistema de propiedad vigente la televisión es un medio de comunicación de enorme influencia de enorme importancia y no tiene la culpa la televisión de lo que se hace cuando la televisión se convierte en en un bichito diabólico que termina sometiéndonos con la televisión pasa lo mismo que pasa con los autos los autos nacieron al servicio de la gente para facilitar el transporte y ahora lo obstruyen y con la televisión lo mismo nacieron para facilitar la comunicación los televisores y resulta que terminan poniéndonos a sus órdenes yo no tengo nada contra las máquinas pero no me gusta que seamos máquinas de nuestras máquinas o sea que el televisor nos mire y que el automóvil nos maneje que el supermercado nos compre eso es lo que no me gusta ¿qué es lo que se hace? los medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos y ojalá fueran medios de comunicación pero muchas veces actúan como si fueran miedos de comunicación a tal punto actúan como miedos de comunicación que terminan por convencernos de que fue Irán quien arrojó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki cuando te convencen de que el gran peligro universal es Irán ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? Religiones hay muchas lo que pasa es que normalmente se entiende por religión las tres religiones dominantes en el mundo que comparten un mismo Dios que son la religión judía la religión cristiana y la religión musulmana las tres tienen el mismo Dios con nombres diferentes y por cierto que el mundo no anda nada bien y las tres son las religiones dominantes en este planeta por algo será y por algo será que otras religiones las llamadas paganas o supersticiones no tienen la menor discusión la gente tiene una concepción de esas religiones como que son algo así como lo que los brujos bailan alrededor de la olla donde van a cocinar al explorador blanco pero en realidad esas otras religiones las religiones llamadas primitivas como por ejemplo las religiones indígenas en las Américas o las religiones del África Negra tienen una relación con la naturaleza que esas religiones dominantes han perdido o sea muchísimos indios fueron ahorcados o quemados vivos por creer que la naturaleza es sagrada y que nosotros somos parte de ella o sea por creer en la comunión entre las personas la gente y la naturaleza de la que formamos parte yo soy futbolero de nacimiento como todos los niños uruguayos nací gritando gol por eso aquí las maternidades son muy ruidosas porque los bebés nacen gritando gol no bien las sumamos entre las piernas de mamá gritamos gol y todos queremos ser jugadores yo como no pude tuve que hacerme escritor el consumismo es una característica de este mundo donde muy poquitos derrochan los recursos de todos y esos muy poquitos son los que están que se han apoderado del agua de la tierra y del aire y están envenenándonos el agua la tierra y el aire cuando se habla de la crisis ecológica se dice somos todos culpables y yo recuerdo lo que me enseñó no la conocí porque murió hace mucho pero lo que me enseñó leyéndola una gallega maravillosa que se llamaba Concepción Arenal que en la primera mitad del siglo XIX o sea hace más de 100 años allá por 1830 1840 hizo la carrera de derecho completa disfrazada de hombres porque las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad entonces hizo la carrera en Madrid con doble corsé para taparse las tetas para aplastarse las tetas y consiguió no solo recibirse doctora en derecho sino además se convirtió en la criminóloga más importante de España y una de las mejores especialistas del mundo en el tema de las cárceles en el tema carcelario y ella solía decir una frase que a mí me enseñó mucho cuando la escuché por primera vez leyéndola porque Concepción Arenal por supuesto murió como te dije en el siglo XIX la frase decía los que generalizan absuelven cuando se dice somos todos culpables nadie es y yo creo que es así porque yo no tengo la culpa de que el mundo esté caminando hacia su propia perdición la tienen sus amos los que se creen que han comprado el mundo en el supermercado y que pueden disponer de él a su antojo los envenenadores del agua de la tierra y del aire los nadie son los que los que ni pinchan ni cortan los que hacen el trabajo y sobre todo el trabajo sucio siempre disponible la mano de obra barata los muertos de las guerras los expulsados de la ciudad los campesinos sin tierra los que tienen voz pero no tienen el derecho de decir y en eso yo discrepo con mis buenos amigos de la teología de la liberación cuando dicen somos la voz de los que no tienen voz porque todos tenemos algo que decir a los demás algo que vale ser por los demás escuchado y a veces celebrado no porque son muchísimos y ahí sí que se corren peligros graves si te hago la lista no alcanzaría la vida telefónica son unos cuantos sobre todo los de la industria química la industria militar las industrias más nocivas del planeta y los de la industria automotriz también porque los autos se merenan mucho el aire y es curioso como a la hora de plantear la crisis energética no se cuestiona a nadie se le ocurre cuestionar el modelo de transporte dominante que hace que los autos se hayan apoderado de las ciudades son los dueños de las ciudades y nosotros los humanitos somos sus intrusos lo que el sentido común me dice es que este mundo que dice ser democrático el democrático tiene muy poco porque las instituciones internacionales que lo dirigen no son internacionales sino que responden a un puñado de países que son los que gobiernan el planeta ¿Viene? Las dos instituciones financieras internacionales más importantes que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial está dirigido por ocho países aunque dice que es mundial son ocho los que mandan y el Fondo Monetario Internacional está dirigido por cinco y los dos se llaman internacionales y en esos organismos hay una potencia una superpotencia de Estados Unidos que es la que tiene derecho de veto y a su vez tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque todos los días nos dicen que las Naciones Unidas son Naciones Unidas y que todos los países del mundo estamos allí lo que es cierto pero algunos tenemos una presencia simbólica y otros en cambio tienen una presencia real en realidad las Naciones Unidas están dirigidas por los cinco países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad ¿qué significa el derecho de veto? significa que si yo no quiero que una cosa se apruebe no se va a aprobar aunque cuente con la inmensa mayoría de los países que integran en el organismo y da la casualidad de que esos cinco países que tienen derecho de veto son los principales fabricantes de armas o sea que los que velan por la paz en el mundo son los que hacen el negocio de la guerra y los que se ocupan de la salud financiera del planeta son los que lo exprimen es la que tiene a su cargo las transacciones comerciales y la organización comercial mundial del comercio aunque en sus estatutos se establece que hay derecho de voto para todos los países por igual en los hechos no se practica nunca votaron nada siempre las resoluciones se toman por una línea y bueno y el sentido común me dice que no es justo que el mundo que dice ser de todos sea de tan poquitos ¡Huele!